Bien noches, llegaron, del paseo, ¿y para dónde los llevó? A la costa de su, y el bus se quedó. Estaba todo viejo el bus. Estaba feo el bus. Imagínense, se le muere a alguien allí en el paseo, hasta presa después de ir, la señora, la responsable. Y ella tiene que brindar un transporte digno, digno y con la seguridad de vida también, porque imagínense que en una de esas allá alguien se enferma. Se enferma, o sea, se pone grave así de la nada. Por lo menos a un paramérico. Ajá, algún enfermero o algo así, que tendría que haber llevado. Allá anda dando el tour ahí, en el terreno. Un paseo en el terreno. Y las cámaras esas están capacitadas para todo tipo de luz. Con que está capacitado este teléfono, que está todo quebrado. No me espera, se ve que es buena cámara. Bueno, buena cámara. Ya no la puede ocupar. O sea, que no es solo este grupo. Son varios. No solo en Santa Ana. Pero aquí mismo en Santa Ana, ¿no? Santa Bárbara. Barbarena. ¿Ah? Barbarena. Barbarena. No. Ajá. ¿Y hay otro grupo? Ah, ya. La madre de Salvador, ya se reúne otro grupo. No, claro. ¿Y cuántas personas son de este grupo? ¿Con una cien? No. No, como cuarenta. Como cuarenta. Son cuarenta y tres apadrinados. ¿Y la familia de los apadrinados? Sí, sí, los apadrinados. ¿Por qué se genera ganancia? ¿Por qué cuando venimos solos nosotros? No vienen todos. Sí. ¿Por qué querían las familias? Por la foto. Pero vienen bastantes ancianitos enfermitos. Sí. O sea, con media incapacidad. Mire el señor ahí en ruedas. Sí. Sí, ruedas. Él ya no puede ganar. ¿Me dejes de ganar una tía? Sí. ¿O está ya un poco? ¿No puede gastar tía? Sí. Sí. Gracias.